... Desde este viernes y de manera definitiva... ...en el Teatro Auditorio a Wimes... ...se podrá disfrutar de tres piezas únicas... ...del artista wimense Paco Suárez Díaz... ...dos cuadros de grabados rupestres y una escultura... ...obras de diferentes etapas de su trayectoria artística... ...es lo que ha donado al municipio de Wimes... ...y que se suman a las ya existentes en este espacio cultural. Para mí es un orgullo que estén aquí... ...pues varias de mis obras de distintas épocas... ...porque tanto el busto de Antonio Lozano... ...como una escultura Valo... ...que fue la primera que se puso aquí en el auditorio... ...en bronce... ...y ahora pues estas tres piezas... ...que son también... ...dos son de la serie de Valo... ...relacionados con los petrolifos de Valo... ...y esta última que está detrás de mí... ...es otra pieza posterior. Una vez más se demuestra el compromiso del artista... ...por aportar belleza y cultura a su pueblo. Especial agradecimiento... ...porque la dilatada labor artística... ...repartida en muchos rincones del archipiélago... ...tienen también en Agüíme... ...muchos hitos importantes... ...y esa colaboración altruista... ...para seguir enriqueciendo el valor artístico... ...no sólo del municipio... ...sino precisamente de esta instalación... ...pues siempre es de agradecer. Como un año más y ya van 33 ediciones... ...se baja el telón del Festival del Sur... ...encuentro teatral Tres Continentes en Agüíme... ...un lleno absoluto en los 11 espectáculos... ...que las 1.680 personas asistentes... ...disfrutaron durante 5 días intensos... ...donde se vio tanto teatro, música como circo... ...con un cumplimiento modélico... ...de las medidas de seguridad... ...que animan a seguir trabajando... ...en esta línea para futuros programas. El Ayuntamiento Agüíme... ...seguirá apostando por la cultura... ...seguirá apostando por este evento... ...y por cualquier otro... ...que tenga que ver con la cultura... ...y además también, lo que decíamos... ...en la rueda de prensa inicial... ...la garantía, trasladar la garantía... ...a los ciudadanos... ...de que ha sido un festival absolutamente seguro... ...en cuanto al cumplimiento de las normas... ...sanitarias asociadas con el COVID... ...de esta manera que podemos demostrar... ...con este ejemplo... ...que es posible la cultura... ...y el cumplimiento de las normas sanitarias. La adquisición de las entradas de forma online... ...junto al control de asistencia... ...el respeto de las distancias de seguridad... ...y la continua desinfección de los espacios... ...hicieron que el Festival de Teatro... ...Tres Continentes... ...sea un ejemplo a seguir... ...apostando por la cultura de forma segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!